Él es Alexander Almeira, tiene 18 años y es de San Lorenzo. Empezó a bailar a los 12 años y anhela poder dedicarse a realizar shows tributos al rey del pop. También le gusta cantar y es fan de Michael Jackson por si no sabían, Sandro y Elvis Presley. Ama el Vareniki, una comida ucraniana y a continuación nos presenta esta coria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!